En las últimas horas se registró un accidente de tránsito en intersección de la calle 29 con carrera 17 frente al colegio nacional. De acuerdo con las primeras versiones, un hombre y una mujer que iban transitando en un vehículo particular. Se chocaron con la esquina de la ciclorruta, ocasionando que el vehículo se volcara. Al parecer se trata de un conductor joven, quien circulaba a alta velocidad mientras revisaba su teléfono celular, razón por la cual habría chocado. Sin embargo, ambas personas salieron ilesas. El hombre aseguró que solo se golpeó y que no tiene rasguño. Al igual que la mujer, uniformados de la policía y ambulancia se trasladaron al lugar de los hechos, donde la persona responsable del carro atendió el requerimiento. Al igual que la mujer, uniformados de la policía y ambulancia se trasladaron al lugar de los hechos, donde la persona responsable del carro atendió. Gracias.